Es que no sé por qué en el amor no me he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya tu vida me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme ¿Qué hace, baby? Yeah, yeah, cómo te lo explico Si no quiero hablar ya de esto ni aquello El problema es mío, el corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbo a hacerlo a mi modo A salir por Miami, a ir con la mami Hasta que el robo se salió por los corvos Pero en la mía, a ir con los días De a mí no hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Y es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no pueda amarte Es que ya tu vida me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme 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 Yo sé que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha gustado y ha perdido la fe Creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que ya que pido, me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti